y vamos a empezar a bailar así de esta mañana con la volvente de la venta en el bar y 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 ¡Bach pasión! ¡Bach! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por las gracias! ¡Para que llegemos ... ... horizontalmente... Ahora llegó, llegó lo fuerte, lo fuerte de Laguna Limpia, así que bueno, vamos a estar ahí. Así que muchas gracias por el aguante, y ahora sí, está Laguna Limpia. Voy a sacar una basecita, acá los muchachos, porque yo estoy con él, no es cierto, siempre voy a estar con Laguna Limpia, así que ahí está el turdito, ahí en la mano derecha, ahí ya, bueno, bienvenido para el turdito, para acá el amigo, ahí estamos todos completos, Laguna Limpia, así que bueno, ahora sí, a bailar y a decirse cosas en el oído, cosas que tienen, tienen los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!